Encontré en alguna entrevista que usted decía Abuela, no me compres dulces, cómprame un cancionero. Podemos volver a esos años de infancia y su relación básicamente con la música y también con la lectura a través del cancionero. Mi abuela tenía una peseta para obsequiar a su nieto los domingos cuando me sacaba de paseo. Entonces junto a su casa había un hombre que instalaba sus puestos de barquillos junto a otro que tenía un puesto de publicaciones, revistas, periódicos. Y mi abuela me ofrecía el dinero para que me comprara los barquillos. Yo le decía, no abuela, prefiero que me compres los cancioneros. Prefería que me comprara aquellos libritos de colores en los que estaban las letras de las canciones y que me permitía a mí poder cantarlas con la menor cantidad de errores posibles. Yo era muy chico, yo tenía 5 o 6 años, no tendría más. Eso tiene que ver con la lectura, con aprender a leer, pero yo me preguntaba, ¿quién le enseñó a escribir a Joan Manuel Serrat? ¿Recuerda que es lo primero que ha escribido de niño? Me enseñó a escribir mi maestra y cada día por la mañana me recogía en casa y bajábamos caminando hasta la escuela. Estaba de 6 cuadras, 7 cuadras. Ella me llevaba y en el camino, con las letras que aparecían, decía Garaje Ramírez. Y yo aprendí a leer de esta forma y a escribir un poco más tarde, porque escribí, intervenían varios factores. Uno de ellos era aquellas malditas plumillas y aquellos tinteros que siempre, cuando bujabas la plumilla en ellos, cargaba más tinta de la que hubiera sido necesario. Y entonces, emborronaba mucho. Yo era bastante emborronador de cuadernos de caligrafía. Hay un registro de Neruda sobre Serrat que dice, es un luchador contra la desmoralización y la desesperanza. ¿Hubo un encuentro entre Pablo Neruda y usted en el año 70? Sí, en el año 70. En Isla Negra, ¿nos podrías contar cómo fue? Sí, fue un encuentro muy esperado. Era justo el tiempo de las elecciones. Y me llevó a Isla Negra, me llevó Máximo Pacheco, que por aquel entonces era ministro de Cultura. Y Neruda me atendió maravillosamente bien. Estuvimos toda la mañana viendo cosas en la casa. Me enseñó su colección de conchas y de mascarones. Y luego nos invitó a comer, nos fuimos a comer. Estuvimos buena parte de la tarde hablando de poesía, de Miguel Hernández, que fue un poeta tan cercano y tan querido a él. Y así se nos fue la tarde. Cuando salíamos, Pacheco me miró muy serio y me dijo, Neruda, te he hecho un gran regalo. Y me había regalado un caballito. Y le dije, sí, sí, un regalo maravilloso. Y un montón de libros autografiados. Dice, no, no, te hice uno mejor. No durmió la siesta. Y es verdad, con el tiempo yo aprendí a valorar lo que significa para mí también regalar mi hora de la siesta para estar con alguien y mucho más. Le quería preguntar también sobre dos artistas chilenos que ha versionado usted o ha tributado a través de la música. Víctor Jara, Violeta Parra, y también Pablo Neruda, ¿no?, con la musicalización del poema 20. Le quería preguntar sobre la influencia que ha tenido la obra de Violeta Parra en su trabajo como artista. Las canciones de Violeta formaban parte de mi repertorio habitual de trasnoche. Esas canciones que uno canta cuando está con los amigos, compartiendo una botella de vino. Ahí estaba Violeta. Los Sintiñimani me han permitido colaborar en un disco fantástico de homenaje a Violeta Parra conmemorando el aniversario. Y yo he cantado con ellos, volver a los 17. Para ir finalizando, dijo en una entrevista una canción. Y de la misma manera un poema o un texto adquiere su máxima dimensión cuando tiene la complicidad del otro. El texto está vivo cuando el hombre pone en él su mirada y le da un sentido. ¿Cuándo sintió por primera vez esa conexión de que algo que usted creaba conectaba con otro y se generaba esta relación virtuosa? La escuché, la sentí la primera vez que alguien cantó algo que yo había escrito. Pero realmente el día que para mí fue una impresión más fuerte fue un día que andaba yo de noche larga y me paré frente a una carpa de las que en Cataluña se montan en los pueblos cuando celebran la fiesta mayor del lugar. Estaba tocando una orquesta y en un momento determinado hacen un concierto. Un concierto de música clásica, lo que es la música más... con la gente sentada, todos calladitos, escuchando. Y en el concierto aquel de música clásica, por primera vez en mi vida escuché una canción mía. Aquel día sentí realmente lo que era el éxito. El éxito es cuando algo que es tuyo deja de pertenecerte para ser de los demás. Este es el éxito. ¿Y cuál fue esa canción? La canción se llama Paraulas de amor. Quisiera recomendar el libro de David Trueba, Tierra de Campos. Es un libro, es una novela, una novela que de la mano de un músico que escribe canciones y que está lejos de la fama, pero que puede sobrevivir, que va sobreviviendo a lo largo de toda la obra con la profesión que ama, nos va contando el crecimiento de este personaje y todas las vicisitudes que seguramente los que hayan pasado o hayan conocido a alguien parecido a él, se sentirán muy reflejados.